Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Naranjo, trabajo para la empresa Oriflay y me acaba de llegar una un poquito, vamos a ver qué trae. Vamos a ver qué me acaba de llegar. Aquí está. ¡Guau! Es la sopa. La sopa. Sí, es la freidora de aire. Miren, qué bonita está. Para que vean que Oriflay sí cumple. Miren qué linda está. Por fin a freír sin utilizar mucho aceite. Y eso lo es todo. Miren las sartenes de MasterChef. Que nos acabaron de llegar. Miren qué bonito están. Para los vlogs. Vistec. Miren todo lo que utilicemos. Miren qué bonito. Y también está este y este. Wow. Estrenar bajita nueva y todo gracias a Oriflay. Desde la freidora de aire hasta ollas, sartenes de MasterChef. Y aquí están con nosotros los productos que realizamos el pedido. Para que ustedes puedan ver que de pronto lo que me gané no es cobrado, aquí se encuentra el detalle de la freidora digital, cero costo. Así que es totalmente gratis. Es un incentivo que nuestro Oriflay nos da por trabajar para nuestra querida empresa. Gracias Oriflay. Siempre agradecida a Oriflay.